¡Gracias! Porque se lo da, pero se le sigue, se le sigue. ¡Es serené, cancola! ¡Es serené, cancola! ¡Así nos, a Udera! ¡Es fornir, cancola! Ha pasado lo que estaba decidido que pasara. El PSOE se ha votado a sí mismo, cinco. Navarra Suma son trece. Y E.H. Bildu y Geroabay han votado a Joseba Sirón, han sido nueve. O sea, nueve, por un lado, izquierdas, cinco traidores y trece fascistas. Es lo que nos queda para cuatro años. ¡Ánimo! Pues que vuelvan. Tenemos mucha costumbre de que esté la derecha. Pues seguiremos peleando como hasta ahora nos han dado ahora como una cancha. Vamos a coger fuerza y de esto saldremos reforzadas, muy reforzadas. Mis perspectivas son... Es carricasco a Sirón. Y vale. Pues perspectivas, yo creo que en la calle se nos van a complicar las cosas. En los gaziches que hay, en La Rocha, por ejemplo, complicado. Ocupación, complicado. Y todos los movimientos sociales yo creo que vamos a sufrir bastante. Así que... Esta euskera querés ser el Sánchez, ¿eh? Saldún, pues... ¡Zaya! ¡Zaya! Los cuatro próximos años, ¿qué vamos a hacer, hija? Lo que hemos hecho hasta ahora, volver a poner a Chiron o otro parecido. ¿Qué pasará en el futuro? Pues ninguna perspectiva. Lo que vamos a ver es una involución total y absoluta. Y volver para atrás, mucho. Y sobre todo bloquear cualquier ir para adelante, que es a lo que algunas aspiramos. Y eso, nada. Pero bueno, es mejor cantar y no sé. Y ya está. Y que pase esto rápido. Y a ver, desde luego aquí estaremos. Seguiremos en las calles. Y como cantamos, resistiremos. Y eso. No sé, yo pienso que nos van a necesitar para las votaciones. O sea que tendrán que hablar con la gente mala, como dicen. Vamos a ser imprescindibles. Y si no, pues ya veremos a ver lo que hacen. Y si no, el PSOE se desmascarará todavía mucho más porque va a tener que votar siempre con Navarra Plus. Resistir, resistir, resistir. Quedará después otros cuatro años y para arriba otra vez resistir. Así llevamos toda la vida. Pues venga, a por todas. Pues nos mantendremos siempre firmes en la lucha, ¿no? Pero seguiremos, seguiremos plantando cara. ¡Vamos a ver! ¡Así! 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 ¡Así!